¡Suscríbete! ¡Murciélago! ¡Míralo! Para acabar nuestra armadura completa de hierro Sí, y deberíamos salir a superficie y, no sé, buscar algo Así que... Pero ahora estamos aquí intentando buscar hierro Ya, ya, ya Vale, son... Y veinticinco, vale, pues más veinte y cuarenta Vale Pues nada, por aquí ya hemos girado, deberíamos bajar un poco ¿No? Por el otro sentido Sí, sígueme, sígueme Bueno, es que... hemos dejado unos hornos ahí Ya, y las camas, es que... es que... es que no piensa Aparte por aquí... hay una... hay hierro por ahí Así que... ayúdame a coger todo, aunque no es muy difícil Vale, espera, ¿dónde estábamos? Es que me he perdido O sea, no me he perdido, sino que... ¿por dónde hemos salido? Yo estoy cogiendo aquí el carbón Ya, ya, pero no me importa Yo lo que quiero... es ver dónde estábamos ¿Dónde estábamos, joder? ¿Aquí abajo? Ah, vale, aquí abajo Bien Vale, tenemos para hacernos... bueno, me hago un casco porque tú tienes casco Vale Y... nos da... no, nos da para dos... dos botas Dos pares de botas No, es un casco ya Sí, sí Ah, ahora sígueme Bueno Y... bueno, eh... he visto un sitio por el que hay hierro, por aquí Espérame, vámonos O tiramos para abajo, a ver si encontramos... Sí, sí, pero... baja, baja, o sea, baja el... el camino este, vale Eh, era a favor... aquí... no, sí, no, por aquí Por ahí no hay nada ¿Eh? Aquí abajo Ajá Uah, hay creepers, cuidado Y... si caemos ahí... será una muerte baja Recuerda que es hardcore Ya lo sé, por eso lo digo Vale, cojo el hierro este Vale, vale Me estoy cargando ¡Ah, pero si me caigo! ¿Qué hacemos con el tema zombies? ¿Los matamos o...? Yo los he matado Sí Sí, ya sé que aparecen, pero bueno Total... Eh... allí hay hierro, pero hay un creeper, ¿qué podríamos hacer para matarlo? Ah, que no se... mira, yo tengo una idea Una galáctica Hostia ¿Qué puedo? Muere, muere, ya está, venga, baja ¿Has cogido el hierro que había aquí arriba? Sí Vale Aquí hay carbón ¿Cuánto tienes de carbón, más o menos? Ahora mismo... cuarenta y seis Yo cincuenta y uno Bueno, espera que me tiro, vale ¿Y hierro? Aquí hay más hierro Vale Ya lo he cogido todo Vale, venga También he visto antes un camino, aunque sube, pero bueno, si ya hay hierro, pues... Ostia, no te pongas en medio cuando estoy picando Vale, sí Cuando sabes que estoy picando Vale, bien Vale, pues venga Vale, pues venga Vale, aquí hay más hierro Bien Pues vale, ¿qué haces ahí? ¡Loco! Bajar, ¿no? Bueno, vale, sí, vamos bajando Estoy iluminando Estoy iluminando Espera, que me hago más antorchas ¿Cuánto tienes de madera, por cierto? Tengo... treinta y cuatro, más catorce Vale Me va bien Recuerda mirar la altura, ¿eh? Sabes cómo va, ¿no? La estoy mirando, sí Vale, vale, vale Aquí ya conozco amigos que no saben cómo va Bueno, a ver Te paso el hierro para que no estaques Espera Ya estoy en medio Si, si estoy atrás de ti Hola Mira, aquí hay una bruta Pues venga Guau Un daño considerable Ahí Un esqueleto, un esqueleto, un esqueleto Tapa, tapa, tapa No, no A ver Sí, 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 sí Que lanza flechas, no sé si lo recuerdas, ostia Sí, sí Este peor ya hace lo que hace Ah, está el agua Sí, sí Eh, iba a pasar por ahí Pasar Bueno, no pasé Es un riesgo Es un maldito Vale, a ver Si bien Ah, claro, está ahí atrapado Ah, vale, sí, venga Yo voy mirando por el otro lado No solo hay... Inmersidades de carbono ahí a tu triple Hostia, espera, nos hacemos una espada de hierro Sí, sí Hola No, pero madera Antes me has dicho cuánta madera tenías, ¿no? Sí, tengo ¿Cuánto? Espera Dieciséis más cuatro Mierda Refinada Sí Hostia, que tienes tú el hierro ¿Está lavado? Sí Pero bueno Venga, necesitamos espadas antes que eso ¡Buah! ¡No! Te traqueé a ti Es que no sabes ir No es que... Dame el hierro, por favor Vale, tú no Hierro Vale Eh, tenemos otro Tenemos... Bueno, no, mejor Te ha dado Con cuidado Espera, te paso la espada que, claro, si te vas a enfrentar contra un esqueleto Pues... Tienes la espada ahí atrás Te va a dar Tienes que ir con la espada Tengo que cortar la corriente Vale ¡Buah! Pues ahora va a venir Hay una barrera ahí, te lo puedes cargar Vale ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! Vale, me ha dado, pero no me ha quitado Ahora sí, está muerto La espada, ahora me la cuento Vale, está... Aquí Vale, a ver, me ordeno el inventario de nuevo Bien Venga Ponte la espada de hierro Sí, sí Vale, hay que tapar la corriente Esta... Ahí, tapa La tapo yo No, ya la he tapado yo Vale, hay dos caminos ¿Viste? ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga, sigo! ¡Hola, Johnny! ¡Hola! Mr. Locke ¿Te puede llamar Locke? No Una esmeralda, estamos en destrucción ¿En serio? Y eso significa que hay lepismas Eso también es cierto ¡La tengo yo! Me quiere Esta es mía Bajamos por aquí Venga Bueno, una esmeralda ¡Dios! Vale, vale, esto ha bajado bastante Ya estamos en la altura Espera Sí, sí Quince estamos en la altura ¡No, Kieper! ¡Kieper! ¡Oh! ¿De quién ves? Vale, he maquillado medio corazón solo Eh, espera Nos hacemos ya... Espera, que por... Pongo el horno Ven aquí, por favor Un segundo, que está por las corrientes de oro Venga, que sí... Vale, vale Vale, yo pongo aquí una pequeña... ¡Rasa! ¡Rasa! ¡Ahí! ¡Y ahí! Venga Nos haré noxito Bien Voy a coger la restaurcadera Vale Bien Bueno, pues esto no pinta mal Estamos haciendo bastante bien Sí Lo que... Ya llevo 10 minutos, eh Bueno Bueno, no, no llegamos a 10 minutos No, 10 minutos no Pero... Casi Bueno, no Bueno, sí Bueno, no sé ¡Hostia, más esmeraldas! ¿Sabes que mi supervivencia? Hazme un cubo Hazme un cubo Vale ¿Sabes que mi supervivencia esta que tengo en... Bueno, sobrevive con Johnny? No... ¿Aún no he encontrado esmeraldas? Hazme un cubo No he encontrado, pero... Pero... Sí que he intercambiado Y la mesa de crafteo Anda Me la he dejado arriba Pues voy a por ella Pero... No tenemos madera casi No Bueno, bueno, sí, sí que tenemos O sea, no vamos a estar un montón de tiempo, no... Con lo que tenemos nos vale Venga Hazme un mesa de crafteo Por favor Si no, ¿cómo quieres que te haga un cubo? Ahí Bien Vale Vale, cubo Bien Ten Y nos hacemos... Dos pares de botas Vale Ya está, venga Ten Para ti Ven acá ¿Dónde va? A coger un agua, espira Ah, vale Ah, vale Venga, si encontramos diamantes Muy bien Bueno, yo cojo carbón De momento no hemos pasado situaciones de mucho peligro, ¿no? No Tampoco Ya, ya Bueno, a ver si cuando tengamos nuestra casa ya podremos... Es que cuando nos hagamos de diamante Madre mía A ver Ten, zapatos En serio, te pueden ayudar Vale, venga Vale, ahí hay hierro Bueno, tú pon agua y tal Yo voy a investigar un poquillo A ver si... Vale, esa es la altura de diamantes, eh Estamos en la capa 11 No, no te preocupes Yo cojo el hierro Uah, casi se quema Pon agua, no más Bien Bien ¿Has ido por aquí arriba? No sé por dónde me dices No 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 ha sido Hostia, ¿esqueleto? Sí Uah, aquí continúa, eh Uah, esqueleto, esqueleto, esqueleto No, 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 no Uah, me ha pegado Bueno, no importa Enseguida regenero Uah ¿Qué pasa? ¿Qué hay por allá? Diamantes no hay, pero... ¿Pero? Continúa esto mucho Espera Bueno, venga, voy Que demonios No te voy a dejar solo Por si pasa cualquier cosa Pues... Cuidado López Lázuli Tengo aquí Hay restos, eh Vale, más elmeralda En serio, joder Son comunes, eh Son comunes Vale, esto acaba Si picas en el sitio correcto Son comunes Si no... Pues no Bueno, pues acaba aquí Vale Bien Vale, tengo oro Era justo de altura Era bastante grande Hostia, que me he dejado el hierro cocinando Ah, bueno, no pasa nada No, ya, pero a lo mejor Ah, no, si estás aquí Ah, no, espera Lo llevo ya por eso Que siempre se olvida O lo que sea O ya lo que se... Ya está cocinado, no sé Espera, ¿qué demonios? ¿Por dónde hemos venido? Querido, me estoy haciendo No, después Ah, vale, joder Es que tú estabas en el sitio... Correcto A ver... Bien Vale, hemos venido por aquí Vale Ahora Vale, a ver Ah, no, pues Bueno, nos dejábamos 60 de carbón Por lo que... No ha estado mal volver No, ya, hombre Vale, venga A ver si podemos salir hoy Ya de... De este agujero Vale, tú ahí mirando a tope Pues yo... También, venga No, no, tú... Bueno, vale Bueno, yo investigo, ¿vale? Es que... Si nos hacemos la manura completa Pues... Está bien Bueno, es que tampoco hay nada por aquí Pues venga Miramos que dos Corremos más terreno Y seguro que nos hacemos... Bueno, pues necesitamos 14 de hierro, ¿vale? Yo tengo uno, por lo que 13 Para hacernos los dos pantalones Bien Diamante, ¿en serio? Sí Sí, sí Eh, a ver, que lo mire Tiene pinta de que hayan tres O algo así O uno Va a haber uno Hay uno Uno o dos Hostia, no, hay más Hay tres Tres, creo O sea, pico... Cuatro... Luego que se han sido o algo así Y ya me encuentro Se nota que no es la primera vez que miro Jajaja 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 Vale, pues ya te... Oh, no, hay cuatro Cuatro Cuatro, cuatro diamantes Había estado mejor cinco Pero... ¿Qué le íbamos a hacer? Bueno, yo voy a seguir mirando por ahí Hazme un pico de hierro, ve si ande un pico de hierro Eh, vale No, no tengo hierro suficiente ¿Qué dices? No, no, en serio Así que yo voy a minar No, es que no tenemos Solo tenemos dos de hierro Pero bueno, que no pasa nada, eh O se te ha roto el pico No, aún no No es enmeralda, tengo Joder, te escucho ahora como con... No sé ¿Estás alejado del micro o algo? Eh, sí, sí Vale, vale Estaba mirando un mensaje que me habían enviado Ah, vale Vale, vale, es que se escuchaba... Muy mal Ya, pues... Nivel quince, ya casi Uy ¿Puede haber? Ah, no, no ¿Sí? ¿Qué dices? No, nada, una tontería Pues vale Una tontería será Joder Solo veo carbón, pero... Pero no veo hierro Carbón, pero... Es que necesitamos hierro Claro, es que mirando aquí en túneles Que no digo que esté mal Hemos encontrado cuatro diamantes, pero... Ñeje Podría ser mejor O sea, se nos van a romper los picos No habíamos encontrado... Más hierro para hacernos ¿No hay ninguna gruta? ¿Nada? ¿Nada? ¡Ah, sí, sí! Acabo de descubrir una ¿Dónde estás? Ah, estás ahí ¡Ay, pues voy! ¿Qué demonios? Ah, pero muy pequeña ¿Una cosa más rara? ¿Hay hierro? ¿O algo? No Pues vale Bueno chicos, perdón por este pequeño corte Pero bueno En fin Ah, por cierto, si escucháis a Mr. Block un poco más bajos Porque... He puesto su voz un poco más baja Porque... Siempre que hablamos con él No sé si os habéis dado cuenta de que... Se escucha muy fuerte Bastante fuerte su voz Así que nada, venga, habla Para que lo comprueben Bueno, pues yo soy Mr. Block Vale, ya te conocen Por lo que... ¡Hostia! Hemos vuelto a llegar aquí Ya, he encontrado un... Pues... Joder, no encontramos hierro, eh Y diamantes Bueno, sí, diamantes Diamantes Cuatro diamantes Está... Está bien ¡Hombre! ¡Hombre! Está bien Pues... ¿Qué? Vamos para arriba Es que claro Vale Total, antes... ¿Salimos de aquí? Sí Espera Sígueme, sígueme Que sé la salida Yo también me la sé No, ya, pero es que antes Cuando estábamos arriba Arriba del todo Me había una... Una cueva En la que aún no habíamos ido Ah ¡Hostia! Escreto... Muere Vale, bien Tengo yo el arco Ah Tienes el arco Bueno, no importa Subamos Bien... Bueno, pues nos vamos de la mina Victoriosos Con cuatro diamantes Esmeraldas Y... Casi la armadura completa de hierro Así que bueno ¡Hostia! A ver... Vale ¡Hostia! Otro arquero ¿Por qué les llamo arqueros? No, 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 no... Están, están, están ¡Reventa! ¡Reventa! Vale Pueden, ¿no? Sí, sí, sí Ya lo han matado Me ha quitado un corazón y medio Nada más Es verdad Aquí... Aquí hay más metal, vale ¿En serio? O sea... Aquí hay un montón de metal Pero bueno, si no hubiésemos ido abajo Por ahí abajo No habríamos encontrado Los diamantes ¡Hostia! ¡Spawner! 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 Bueno, está bien, está bien Sí, sí, está bien Pero... Ven, ven, por favor ¡Ilumina! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale! ¡Joder! ¡Qué bien! Vale, cubos, armadura de hierro para caballo ¡Oh! ¡Tres etiquetas! Pues aquí hay más Aquí hay una Dios, vale ¡Spawner! Le hago una foto ¡Saluda! Vale, venga Fotos a carta Vale, trío Está bien Voy a tirar las flores estas Coge tú la name tag Espera, te doy esmeraldas Porque tú las estaqueas, ¿no? Sí Vale Y vamos a crear... A que... A quemar este hierro Por aquí el hierro que tengas ¿Dónde? El horno este Vale Vale Venga, también voy a dejar yo aquí porquería Como por ejemplo esto Y ya está Venga Y aquí me han metido Pues ha venido bien, ¿eh? Y por aquí hay un poquito más de camino Ya está, aquí se acaba Bueno, pues tenemos aquí un spawner Por si nos hacemos la casa cerca Hostia, más metal Dios ¿Has metido el...? Sí, sí Vale, ya tenemos para un pico ¡Bravo! ¿De qué es esto? A ver ¿Tienes uno de piedra, en serio? Sí Qué pobrecillo Está tan solo Vale Ten Hop ¿Ves? Lo tienes atrás Bueno, pues... Venga, vamos a ponernos a hacer ya de una vez La armadura completa Tenemos un spawner Diamante, joder Nos ha ido, pero... Súper bien este episodio Sí Vamos a avanzar un montón Aunque nos faltaría un diamante más Para... Hacernos la mesa de encantamientos Ya Pero bueno Sí Sí, estaría bien, ¿no? Sí, estaría bien Bueno Con todo este hierro nos llega, ¿no? Aún no sé Para... Para... Sí, sí Sí que nos lleva De hecho, justo, creo A menos que tú tengas un poco más de hierro Pero bueno Bueno, si ves, haciendo el camino para arriba Mientras se cocina esto Yo voy cogiendo el carbón de aquí Pero bueno Bueno, chicos, perdón por este corte Y bueno, ya nos tendríamos que despedir, ¿no, Mr. Block? ¿Cuánto tiempo llevamos? Eh... Con esto... Con el minuto que vamos En veinte Veinte Sí, sí Ya sabes, episodios de veinte Así se pueden subir mejor Y bueno, ven aquí Ven aquí abajo, por favor Vale, espera Ay, por cierto, he pensado Tenemos el hierro justo para hacernos dos pantalones Pero claro Necesitamos hierro para herramientas Sí, bueno O sea, yo... Ya, pero primero es hardcore Primero la protección Ya, pero... Tampoco estamos... Ya... Teniendo muchos enfrentamientos Ya, eso también es tierra Por eso lo digo Yo creo que podríamos... Bueno, no, venga Nos hacemos las... Pero si tengo siete de metal más, sí ¿En serio? Sí Ah, bueno, pues nada No hablo Venga, ten Y nada Nos despedimos ya, ¿no? En puente al lado mío Joder Mmm, mmm, mmm Así Hop ¿Qué haces mirando a la pared? Bueno F1 Y bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Le podéis dar a like Favoritos suscribiros Hasta... Bueno... Joder, madre mía ¿Cómo me he despedido? Qué mal Comienzo de nuevo Eh... Bueno, chicos, ya sabéis Le podéis dar a like Favoritos suscribiros Tanto a mi canal Como al Timisterblog Que lo tenéis en la descripción Y nada Nos despedimos Ya hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós Sí